Ejecución de maniobras de reversa con asistencia obligatoria en ruta Es importante reforzar la ejecución de maniobras de reversa con asistencia obligatoria en ruta asegurando que los conductores y auxiliares de reparto no comprometan su seguridad, la de los peatones y los vehículos. Hoy aprenderemos según el lineamiento 6.1 reglas a considerar en el uso de la vía del plan de gestión ambiental y de seguridad de flota en la distribución de la empresa Celpa y Pase señala que si requiere realizar una maniobra de reversa, ésta deberá ser asistida de forma obligatoria. Riesgos de la maniobra de reversa sin asistencia La maniobra en retroceso tiene muchos puntos ciegos para el conductor. Si el conductor realiza la maniobra en retroceso sin asistencia, el riesgo es atropello, fatalidad. Maniobra de reversa asistida El conductor y quien asiste la maniobra en reversa mantienen en todo momento comunicación y contacto visual por medio de los espejos. Luchas intermitentes y alarma de retroceso activados durante toda la maniobra en reversa. Para las unidades que cuentan con cámara de retroceso, este accesorio no reemplaza al asistente de maniobra. Solo tiene 6 metros para hacer una maniobra de reversa. Consideraciones de seguridad para el asistente de reversa La persona que asiste la maniobra de reversa nunca cruza por atrás del vehículo, se mantiene a un lado. La persona que asiste el retroceso debe tener precaución de los autos pues puede sufrir un atropello. El auxiliar debe posicionarse en las esquinas posteriores del vehículo para tener visibilidad y un ángulo de 90 grados y buscar el lado de la acera. No debe retroceder sin observar el camino ya que fue de caer. Y deberá realizar la maniobra de reversa durante la maniobra de reversa con seguridad. O sea, avance, álbum y desesperación. Reduce los riesgos al efectuar la maniobra de reversa. Siempre realiza una maniobra con asistencia. Recuerda que el cumplimiento de estas normas salvan vidas. Campaña de seguridad Prevengo actos inseguros en la conducción y de otros usuarios en la vía. Hoy hablaremos de riesgos en la vía pública, manejo a la defensiva. El trabajo en la vía pública presenta un riesgo para los usuarios, conductores y peatones, así como para los trabajadores. Por ello, se deben planificar estas acciones y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes. Riesgos durante el traslado en la vía pública Uno de los principales riesgos es golpe o colisión por vehículos que transitan en la vía pública. Acá tenemos un testimonio de un compañero. Durante mi traslado en la vía pública, no debo confiarme de la conducción de los vehículos que transitan debido a que corres el riesgo de ser golpeado o colisionado. En la vía, existen conductores que no respetan al Reglamento Nacional de Tránsito, que pueden realizar maniobras temerarias cuando adelantan a otra unidad sin mantener la distancia suficiente entre el peatón o la unidad, o cuando intentan girar en óvalos o intersecciones sin considerar la acción de los otros usuarios de la vía. Manejo a la defensiva. Visión, prevención, distancia, factor humano. El manejo defensivo es una estrategia de conducción que tiene el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y su impacto. Este consiste en conducir estando siempre atento a los errores de los otros conductores para poder anticiparse y tomar decisiones que eviten algún incidente. Por ello, debe considerar lo siguiente. Mantenga un campo visual entre los vehículos de su alrededor. Anticipe cualquier peligro que pueda haber en la vía. Permite realizar un frenado a tiempo. Debes estar atento a toda situación evitando distracciones. Tú puedes ayudar a reducir el número de probabilidades de sufrir un accidente para ti y las personas que te rodean. Ten cuidado y toma medidas que te protejan. Recuerda que el cumplimiento de estas normas salvan vidas. Mantengámonos comunicados para que juntos construyamos una cultura de seguridad. No olvides ingresar a nuestra plataforma virtual y suscribirte a nuestro canal Paz y Selva. Normas no negociables. Normas no negociables del auxiliar de reparto. Traslado, seguro de carga, tres puntos de apoyo. Las normas no negociables son las relacionadas con la seguridad y salud. Son reglas que nos permitirá mejorar la cultura de seguridad en la empresa. Son normas establecidas a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes con mayor índice de frecuencia y gravedad. Norma no negociable número uno del auxiliar de reparto. Traslado, seguro de carga. Durante el traslado manual, solo se deberá trasladar un máximo de dos paquetes, es decir, un paquete en cada mano. Si realizas traslado mecánico, no se deberá superar el peso máximo que permite la carretilla o el carretón. Norma no negociable número dos. Tres puntos de apoyo. Al subir o bajar de la unidad, se deberá hacer uso de los tres puntos de apoyo. No saltar. Recuerda que tres puntos de apoyo quiere decir que tiene dos manos y un pie o una mano y dos pies en contacto permanente con la escalera o el estriba. Es la forma más segura y prudente de subir y bajar una escalera y siempre estará seguro de tener por lo menos una mano en la escalera. El sistema tres puntos significa que tres de sus cuatro extremidades están en contacto con el vehículo en todo momento y dos manos y un pie o dos pies y una mano. Estas normas deben ser conocidas, observadas y cumplidas por todos los miembros de la empresa. Recuerda que si alguien cumple alguna norma no negociable, se aplicarán medidas disciplinarias desde una tarjeta PARE, Academia de Seguridad o alguna medida administrativa. Normas no negociables. Normas no negociables del auxiliar de reparto. Posición correcta en la unidad. Uso de elementos de protección personal. Las normas no negociables son las relacionadas con la seguridad y salud. Son reglas que nos permitirán mejorar la cultura de seguridad en la empresa. Son normas establecidas a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes con mayor índice de frecuencia y gravedad. Norma no negociable número 3 del auxiliar de reparto. Posición correcta en la unidad. No se deberá realizar actividades sobre la quilla mientras la unidad esté en movimiento. El conductor y los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad durante la marcha del vehículo que conduce. El cinturón de seguridad es de uso obligatorio tanto para los pasajeros delanteros como los posteriores. Si tu unidad es de cabina doble, todo personal antes, durante y al finalizar el reparto deberá ir sentado en la cabina. Si tu unidad es de cabina simple, se deberá ocupar los asientos destinados en la cabina y el personal restante deberá trasladarse en la quilla sobre el asiento designado bajo la adecuación de camiones o exclusa. Norma no negociable número 4 del auxiliar de reparto. Uso de elementos de protección personal. En todo momento, el trabajador deberá hacer uso de los guantes, zapatos de seguridad, polos con cintas reflectivas, mascarilla y uniforme designados por la empresa. Si vas a manipular productos de vidrio, deberás de hacer uso obligatorio de tus lentes de seguridad. Estas normas deben ser conocidas, observadas y cumplidas por todos los miembros de la empresa. Recuerda que de incumplir alguna norma no negociable, se aplicarán medidas disciplinarias, medidas que van desde una tarjeta PARE, academia de seguridad o alguna medida administrativa. Aplicando la técnica del pensamiento de protección personal durante el desarrollo de nuestras tareas. La mayoría conocen el concepto de EPP, equipo de protección personal, pero tal vez no escucharon del PPP y eso habla del pensamiento de protección personal. Las empresas como Paz y Celpa brindan a los trabajadores lentes, guantes, casco, etc. Sin embargo, que les entreguen no significa que lo van a usar. Tal vez si hay un supervisor, lo hagan. Pero si no hay nadie quien los pueda ver, no se los ponen. Por eso se habla de equipo de protección personal, más pensamiento de protección personal como seguridad total, lo que nos ayudará a cada uno a trabajar y a reflexionar sobre nuestra seguridad personal. Investigadores neurocientíficos han descubierto que el 95% de lo que hacemos como persona pasan por el subconsciente. Una persona en promedio hace como 40.000 decisiones cada día y solo el 5% de esos 40.000 realmente lo estás haciendo con el consciente y eso es importante para cuando comenzamos a pensar en la seguridad. Nos ayuda a enfocar de forma diferente y a trabajar la parte subconsciente trabajando a la parte de crear hábitos y habilidades más seguras. ¿De dónde vienen los accidentes? Realmente cuando una persona se accidenta, ¿de dónde vienen los accidentes? ¿Viene de nosotros mismos, de otras personas o del equipo? Todos dirán de otras personas o del equipo, pero no reconocen que viene de uno mismo y aquí todos tenemos que cambiar un paradigma. Entonces, entendamos que la mayoría de las lesiones que han tenido en su vida vienen de pequeñas distracciones, errores que han cometido en su vida. En realidad, esa es una buena noticia, porque si fueran de otras personas o del equipamiento, son cosas que como persona no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es uno mismo. No queremos decir que usted sea una mala persona, sino que todos cometemos errores. Y si todos cometemos errores, es interesante entender de dónde vienen estos errores y cuándo estamos más aptos a cometer estos errores que nos pueden llevar a un accidente. Ahora entendamos de dónde vienen estos errores. Muchos años de estudio respecto a lesiones, se descubrió un patrón interesante que cuando una persona se lesionaba, normalmente estaban en uno o en una combinación de estos estados. Y estos estados son la prisa, la frustración, la fatiga o la complacencia. La prisa. La prisa es realmente ir más rápido de lo que normalmente haces una actividad. La prisa también es hacer un multitareas y entre más tareas se deshaciendo, la mente se está distrayendo más y más. Pero puede hacer las cosas rápidas y de forma segura. La frustración. Aquí entran muchas categorías como problemas familiares, problemas de finanzas, en la casa, tal vez padres, madres enfermos o alguien enfermo de COVID-19. Frustraciones en el trabajo, inconvenientes en las relaciones con tus jefes directos o con tus compañeros. La fatiga. Tenemos fatiga de la empresa, fatiga mental, por ejemplo, por no dormir por 24 horas o no descansar en este tiempo tus reflejos. Son muy similares a cuando una persona está hebre. La complacencia. A través del tiempo de estar haciendo una actividad por muchos años, ya no realmente ves o percibes ese riesgo. Estos cuatro estados pueden causar o contribuir a estos errores críticos. Ojos no en la tarea. Por ejemplo, la señorita va caminando por el supermercado leyendo su recibo. Mente no en la tarea. El señor conduciendo a casa y su mente está en las vacaciones que va a tomar. Línea de fuego. El trabajador entrando en contacto con energía peligrosa, ya sea mecánica, eléctrica, térmica, como el montacarga que lo va a topar. Equilibrio, atracción y agarre. Es perder el equilibrio, la atracción o el agarre. Técnicas de reducción de errores críticos. Concéntrese en el estado o cantidad de energía peligrosa para no cometer un error crítico. Analizar los incidentes, cuasi-accidentes y los pequeños errores basados en el patrón de los cuatro estados. Observar en otros los patrones que aumentan el riesgo de lesiones me ayudan a estar más consciente y trabajar para mejorar mis hábitos. Es importante reentrenar la mente para que comience a ver estados como la prisa, frustración, fatiga y complacencia como algo peligroso y sientan que están expuestos. Lleven esa información al consciente y estén más atentos cuando caen en esos estados. Al mismo tiempo comiencen a crear buenos hábitos. Recuerda que siempre es más seguro aplicar las técnicas de reducción de errores para disminuir el potencial de riesgo.